¿Te has dado cuenta que en México la única marca que se ha podido asentar, consolidar y lo más importante, darle batalla al gigante que es Itálica? Y no, maldita sea, no me pagan por hablar de Vento. De hecho, cuando hablo de esta marca, me tumban los videos o de plano ni monetizan. Nadie me paga por lo que digo y por eso digo lo que quiero. Pero reconozco, Vento a nivel corporativo hace las cosas bien. A nivel producto final tiene cosas horribles como las transmisiones que se atoran, son muy duras, no tienen refacciones, mal servicio post-venta. Pero bueno, ahora les explicaré las 5 cosas que Vento ha hecho bien. En diseño supieron dar lo que el mercado mexicano exige. Un producto que cumple a medias, pero como buen mexicano lo compramos porque se ve bonito. Su primer éxito fue el modelo Luquis 7, una moto de 400 centímetros cúbicos. Tomemos en cuenta que en ese entonces las motos de origen chino de gama baja eran raras encontrar en modelos de media cilindrada. Por lo general siempre vendían modelos de trabajo con plásticos y prestaciones utilitarias. Luquis 7 se llevó a uno que otro despistado creyendo que es una moto de alta gama. Su diseño fue muy llamativo, lo que abrió paso a uno de sus modelos más exitosos, la Rocketman 250. Una moto con el estilo Cafe Racer ya personalizada por la marca. Esto fue un gran atractivo para muchos que tenían miedo a modificar una Itálica o Honda Cargo. Ya que en ese entonces se puso de moda cortar la mitad del asiento de una moto de trabajo y decir que es una Cafe Racer. Número 2. Facilidad de compra. Vento al igual que muchas marcas venden motos a crédito en tiendas departamentales. Sabía que debía ser lo mismo que Itálica y Electra. Literalmente le dan una moto a quien sea. Que si te cobran el doble o el triple eso ya es problema de cada quien. Yo no más hablo de motos no de tus finanzas. Con esa estrategia Vento y Coppel armaron su jugada maestra. Dar una moto a quien sea con el crédito de Coppel. Más de uno aprovechó este bug pues si ya le debió una licuadora Electra ahora también le pueden deber a Coppel. Su moto para repartir tortillas. Número 5. Innovación. Y pongo muy entre comillas esto de la innovación porque realmente no inventaron nada. Pero si forzaron al mercado de motos económicas a evolucionar. Itálica tenía el control de las motos económicas y la guardia baja en el apartado de accesorios. Vento poco a poco fue introduciendo cosas que para gente sin conocimientos de motos. Percibía como grandes avances tecnológicos. El hecho de poner luz LED o puerto USB o sliders. Que aunque se descompongan o los sliders se rompan fácilmente. Fue suficiente para marcar una diferencia entre marcas. Y lograr dar una percepción de calidad más alta. Obviamente la realidad se veía después. Pero para ese entonces ya se hizo la compra. Itálica reaccionó a tiempo y comenzó a incorporar otros accesorios a sus motos. Dando algunos detalles al consumidor. Por eso digo que Vento obligó a evolucionar el mercado. Por ejemplo después de la salida de la Crossmas 250 Pro. Itálica respondió con la DM250X. Ambas con sliders y accesorios. Pero Itálica si con refacciones. Si Vento nunca hubiera sacado la Crossmas. Itálica no se habría preocupado por sacar esta DM250X. Ahora bien su punto más fuerte e importante. La joya de la corona. La publicidad con creadores de contenido en YouTube. Y otras redes sociales. No lo digo mal ni tampoco hablaré mal de ellos. Es su trabajo y lo respeto. Todos estamos en el mismo medio. Y si pueden ganar dinero con eso. Pues que chingón. Comercialmente Vento se aventó la campaña de marketing más orgánica. Que he visto en los últimos años. En cuanto a motos se trata. Y es que marcas tradicionalistas. Como Honda y Yamaha. Siempre fueron glorificadas. Y se vendían fácil. Itálica dando facilidad de pagos. Y Vento aprovechó el crecimiento del valor de la opinión de los creadores de contenido. Porque si a mi me llueven comentarios de personas pidiéndoles recomendarles una moto. No quiero ni pensar como le llueve mensajes a otros canales aún más grandes. Y en base a esto se hizo un marketing simulando ser una opinión de usuario a usuario. Normalmente nos sentimos más seguros en una compra cuando crees que la otra parte que te lo recomienda aparenta ser un consumidor. No es lo mismo que la marca te diga. Hey compra mi moto porque es buena. Más aparte el impacto de la cantidad de personas que pueden llegar a los canales de YouTube. Esto puede crear incluso un fanatismo enfermo por parte de los consumidores que para las marcas les conviene mucho. Porque son los que defienden a las marcas a muerte en redes sociales. Tan solo vean la parodia que le hice a la pulsar NS200. Fue el video en el que los dueños pusieron más insultos. Y anotaron biblias enteras contando la historia de su moto y de cómo pasaron de la Patagonia Argentina a Canadá sin parar y sin cambios de aceite. O aún más reciente con la Dominar 400 en donde uno me dijo que lleva 10 años con su Dominar. No, no, fíjate que no. Cuando no tiene 10 años que salió esa moto. A las marcas les conviene poder tener fanáticos locos que no pueden oír un chisto o comentario sobre sus motos porque saldrán a defenderlas. En ese aspecto Bayash lo tiene muy bien controlado. Por otra parte, Bento tiene la estrategia de aventar muchos modelos. Ver cuál sale bueno, glorificarlo y descontinuar el resto. No pierde mucho porque sus motores 250 centímetros cúbicos están recicladas en varias motos. Y la calidad de ensamble que tiene tampoco es que sea la más costosa. En conclusión, Bento a nivel corporativo es una excelente marca. Bento a nivel producto final con sus motos es una basura.